Ok, voy a poner la presentación. Muy buenos días, gracias por el apoyo con el chat. Bueno, hoy pues como ven es un día muy especial, un día sí en el que estamos celebrando aniversario de YTC y el lanzamiento de nuestro foro de GDC. Yo sé que ya hay muchas personas aquí con muchas expectativas, pero sí vamos a explicarles algunas cosas del foro. Buenos días para todos. Ya vamos un segundo, vamos aquí. Ok, fíjense. Vamos a ver la importancia de un espacio plural y colaborativo. Y esta reunión la vamos a hacer bien participativa, ya que lo que realmente queremos... Ah, miren, llegó por aquí nuestro queridísimo Gabriel. Vamos a darle un fuerte aplauso que está con nosotros acompañándonos. Entonces, nuestro director de comunicación, para que las personas que no saben, Gabriel Cosiol es nuestro director de comunicaciones. Encargado de todo lo que son las últimas noticias, las novedades, redes sociales y además de eso, por supuesto, del foro. El foro es parte de las herramientas que tenemos dentro de todo lo que es comunicación. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriel y que entonces comience nuestro queridísimo Gabriel. Y bueno, estoy aquí acompañándole. Vamos a esperar que tome el micrófono. Perfecto. Hola, hola, ¿se escucha por ahí? ¿Un uno, un uno, un uno? Se escucha perfecto, amigo. ¿Está sube? Estaba a seguir leyendo. ¿Qué sube será? ¿Burgos? ¿Dónde está Mariela Lara? David y Claudia siempre tienen que estar... Agustín. Agustín, ¿cómo estás? ¿De dónde, Agustín? ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos. Fernanda Matos, de Portugal. Ya te extrañaban, Gabriel. Decían que esta reunión jamás iba a hablar más sin ti. Es que estaba, pido disculpas por estos segundos de atraso, pero estaba retenido en una reunión de comunicaciones con Martín, con Viriato y con Bernardo Guasuf, mi amigo de Córdoba. Así que disculpen. Pero bueno, toda esa reunión la vamos a volcar en novedades increíbles. Sí, mañana ya ven las últimas noticias. Así que les pido disculpas. ¿Dónde está Claudia y David? Ahí están Claudia y David. La Burgos, Angelita Fernández. ¿Dónde está la Franco? Adriana Franco. Gabriel, estamos... Sondra Valdaguera. Sí. Estábamos diciendo que justo hoy, 15 de octubre del 2018, estábamos celebrando el lanzamiento de YTC. Hoy estamos de aniversario con YTC, pero también haciendo el lanzamiento de nuestro foro. Entonces, estamos celebrando. Hoy es un día de fiesta. Hoy es día para el brindis, para chocar las copas, porque el foro tiene más importancia de lo que todos pensamos. De eso estábamos hablando en la reunión con Martín. No se trata simplemente de un lugar donde se pregunta y se responde, sino que de nuestro lugar, de donde va a tomar brillo toda la información que después saldrá al exterior, para que ese exterior se incorpore a nuestra cooperativa. Pero eso vamos a hablar ahora, va a hablar Olga, va a hablar muchísimo Olga hoy, porque Chigge creo que no va a estar, creo que no va a estar. No, no va a estar. Aunque siempre va a estar con nosotros de manera espiritual, porque Chigge es puro espíritu. Pero quiero seguir saludando un poco a Jenny. Mirá, ¿dónde está la Alarcón? Ahí está, ahí la estoy viendo. Un día va a moderar Jenny, ¿eh? Un día tiene que moderar Jenny. O Sandy, que es el hombre sin olvidar. ¿Quién más está? Gabriel, la gente en la sala está pidiendo ver tu cara. Están pidiendo conocerte. Ah. La gente quiere conocer y ver. Bueno, pueden entrar, pueden, si entran en la home de GDC, que es www.gdc.co. ¿Ya te vieron ahí? Van al staff abajo, van al staff y ahí me van a ver con un traje elegido por Olga Candelo, que es mi asesora de vestuario, pero bueno. Asesora de imagen. En la próxima la hacemos, la asesora de imagen. Adriana González Frango, súper. A ver, Carlos Reis. Ayer justamente estaba viendo un material de Carlos Reis en YouTube. Impresionante material. Deberías hacer material para GDC. Ayer, ahora, hace unas horas estaba viendo material de, de, que subió Sobe, y me encuentro con material de Carlos Reis, con una foto increíble de Carlos Reis, cada vez más joven, no sé si es una foto antigua o actual, pero Carlitos Reis con quien he hablado hace muchísimos años, es un material increíble, felicitaciones. Bueno, está la Giraldo por ahí, a la beba Luz Helena, Ítalo Salazar de Brasilia, Bom Dia, Ítalo, Brasilia, qué lugar, qué construcciones, ¿no? ¿Cómo se llamaba el arquitecto que hizo Brasilia, que murió a los ciento y pico de años? Ítalo, Ítalo, no me, no me estaría acordando ahora. Eh, el rey de las curvas, le decía, no me acuerdo ahora, es increíble, recomiendo ir a Brasilia, a Brasil. ¿A qué más? ¿Quién más? Milto Sur, Grazie, te amo, chiao, chiao quiere decir hola, chiao, milto. Mirá, hoy vamos a hablar del foro, milto de Italia, no sé si será de Roma, y vamos, ¿dónde surgen los foros? ¿Dónde surge el concepto de foro, no? En la antigua Roma. Así que, todo tiene que ver con todo, milto. Carlos Reis, acá dice, excelente. Bueno, somos muchos. Somos William, ¿cómo está? Dipiales, dipiales. ¿Estás ahí, Olguita? Aquí estoy, ¿me escuchas? A ver si me... ahí está, sí, perfecto, perfecto. Bueno, saludos a todos, a todos, no sé si querés decir algunas palabras o querés que haga alguna introducción para hacer un recorrido por la... por este día de fiesta, por nuestro espacio de fiesta, como quieras. Antes de comenzar, Gabriel, con la presentación de tu parte y luego la mía, quisiera hacer cada martes el reconocimiento a todos aquellos directores que están entrando en nuestro programa del sitio y director program, y el cual merecen un fuerte aplauso porque cada día habemos nuevos directores. Para ello, voy a compartir la pantalla para que puedan ver, porque me han preguntado, bueno, ¿y por qué se toma tiempo para... el tiempo de una capacitación para felicitar? Bueno, porque a mí me parece que es importante el reconocer la confianza, el reconocer a las personas que están integrando nuestra familia, de... en nuestra comunidad, y me parece que es bien importante, entonces, el reconocimiento, porque al que no le guste, porque no está ahí, porque no tiene su nombre ahí. Entonces, bueno, a tener su nombre dentro de... del portal, ¿verdad? Adquiriendo una directoría, contactando a un VP para que tenga una directoría de ciudad. Así que un fuerte aplauso, vamos a felicitar, a ver, a las personas que están aquí hoy. Tenemos... bueno, ya felicitamos la semana pasada en Funza. Vamos a felicitar rápidamente a Brenda Nell por la unidad de negocio de UBIS en la provincia de Easter Cap de Sudáfrica. Un fuerte aplauso para Brenda, que también tiene la de iYellow y la de UBIS. A Brian Michelle Ojeda con la unidad de negocio de iYellow en Guanajuato, México. También a Carl Hasbrook de iYellow en Spring Goten, Suráfrica. También tiene iYellow en... en Buzz World de Suráfrica. También tiene iYellow en Buzz World y Carlos Borjas con iYellow en San Pedro, San José de Costa Rica. Carlos Naranjo, felicidades. Su unidad de negocio de Itagüí, Antoquia, Colombia. Aplausos para ellos. Carlos Soto de iYellow, Veracruz, México. También tiene iYellow en Zalapa. También tiene iYellow en Veracruz. Felicitaciones. Carmen Coralia Castillo en Panamá. Tiene a Rayhan. Catalina Salvador en Quito, Ecuador. Claudia Lozano por UBIS en Neiva, Colombia. Claudia Lozano en UBIS por Trujillo en Perú. Claudia Lozano en UBIS por Florencia, Caquetá, Colombia. Caramba, mira, ¿cómo está Claudia? Claudia Lozano en iYellow por Trujillo, Perú. Claudia Lozano en Florencia. Creo que se está repitiendo aquí. Ah, no, en UBIS, Chiquinquirá. Claudia Ortiz. Sí, no, es que la vi tantas veces que pensé ya que se estaba repitiendo. Claudia Ortiz de iYellow Pereira. Cristina Ferreira de iYellow por Minas Gerais en Brasil. Cristina Gómez en iYellow, Sintra, Lisboa, Portugal. Cristina Gómez en iYellow por Odivelas, Lisboa, Portugal. Y Kurt Litson por UBIS en Johannesburgo, Suráfrica. Así que, felicitaciones. Realmente nos complace muchísimo. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Sí, y de verdad que me parece excelente todo esto que está pasando con los directores. Así que, bueno, Gabriel, realmente era lo que quería compartir con el equipo los nuevos directores que tenemos. Esto lo vamos a hacer seguido porque merecen ser nombrados, y más que nombrados, merecen ser conocidos. Así que los vamos a invitar para que den testimonio en próximas reuniones. Así los conocemos un poco más y conocemos también su metodología de trabajo hacia el interior del City Director Proban, que también nos va a beneficiar muchísimo. Tenemos que sacar provecho de las experiencias adquiridas. Gracias, Verónica. Acá me dice, tanto Carlos como Verónica, que Oscar Niemeyer es el arquitecto que diseñó Brasilia, como sede institucional del gobierno de Brasil. Así que, bueno, gracias. Aprendemos un poco de todo acá. Y cuando pienso en que aprendemos un poco de todo, veo el foro inmediatamente y también veo la academia próxima a inaugurarse, que van a ser dos lugares, pero pilares fundamentales de GDC. Olga, ¿seguís o querés que te introduzca algún tema? ¿Cómo que quieras? Con las presentaciones que tenemos aquí y luego continúo. Bueno, vamos a... Hoy es festejo, hoy es día donde se inaugura un espacio que tiene más importancia de la que yo pensé que tenía. Pero después cuando uno se va metiendo en el tema, va investigando, va viendo lo que significa un lugar así, siempre es bueno abrir un espacio dentro de un dispositivo de trabajo. Y más como una cooperativa, como nuestra cooperativa. Y abrir un espacio de estas características es emocionante por todo lo que va a pasar ahí. Digamos, ahí va a ser el lugar donde se gesten la articulación de toda la información oficial que tengamos y no oficial se va a articular ahí. Y eso es lo que se va a ver luego, ¿no? Entre nosotros lo vamos a hacer. Es un lugar increíble. A ver, ¿de dónde viene el foro? A ver si se escucha, ¿no? Se escucha porque tengo la sensación a veces que me entrasmo y no... Y estoy hablando... A ver, un uno, un uno y sigo. Un uno y sigo, la voy a hacer corta para que después pueda seguir. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto, gracias, 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 gracias. La voy a... Voy a seguir y le voy a dar paso a algo que tiene muchísimo para hacernos pasear, para transitar y para recorrer. Vamos a recorrer nuestro foro, nuestro lugar. Nuestro lugar de expresión. El foro... A ver, ¿de dónde surge esto? Vamos a hacer paralelismos acá. ¿No? Surge en la antigua Roma, ya por el 700, 800 antes de Cristo, ¿no? Se llamaba Forum, Magnum, Romanum, fue tomando diferentes nombres de acuerdo a la época. Recordemos que Roma es la padre o madre de nuestra cultura occidental, con lo cual tiene mucho que ver, mucho de nuestra cultura. La tomamos de ahí, somos hijos de esa cultura que parte de la antigua Roma, ¿no? Y se supone que era una zona central, ¿no? Esto es lo que dicen, que era una zona central de Roma, al principio pantanosa, ¿no? Donde fueron surgiendo los primeros conceptos de foro, ¿no? Un lugar central de Roma, ¿se acuerdan? Rodeado por colinas y por una muralla. Algo así como permanece el concepto y como las plazas centrales hoy, actualmente de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Donde se encuentran generalmente los edificios de las instituciones, del gobierno, religiosas, hasta comerciales, ¿no? Está en la plaza central y el resto del pueblo son lugares que siguen con ese concepto de reunión, ¿no? De centralidad, ¿no? Y bueno, y se discutían diferentes cuestiones. Principalmente arrancó como cuestiones políticas, ¿no? Y dentro de esas cuestiones políticas, por supuesto, era quién va a pagar impuestos, siempre pagaban los mismos, siempre pagaban los pobres, ¿no? Pero bueno, al margen de eso también, se juntaban comerciantes, donde difundían las virtudes de todos los productos que comercializaban, que vendían. Esto se podía hacer a los gritos, tanto los senadores como los comerciantes, se hacían los gritos de manera bastante diferente a lo que aconteció después, ¿no? Poco a poco, poco a poco, después se fue integrando el pueblo romano, ¿no? Y ahí se producían interesantísimos debates entre lo que era la institución y el pueblo. Se fue integrando y ahí empieza a incorporarse el concepto de foro que es el que tenemos actualmente, ¿no? No había un foro, sino que era, esto es, había muchísimos foros en Roma y cada uno tenía casi un tema específico. Y actualmente quedan vestigios de eso, el arco de Tito es un vestigio de un foro, había muchísimos a través de todo el imperio romano, ¿no? Todo, desde Tarquino, 600 años antes de Cristo, hasta, no sé, Magencio, el siglo IV, V después de Cristo, ¿no? El concepto de foro se fue evolucionando y se fue manteniendo como lugar de discusión. Así que proviene de ahí, ¿no? Realmente dicen los historiadores que el concepto de foro primitivo, que los foros, que los primeros foros estaban afuera de las murallas. Ahí cerquita estaba la muralla de Roma y ahí cerquita, pero por fuera, estaban los foros o el foro, ¿no? Y que esto tenía que ver, era casi simbólico, porque suponía el foro el punto de unión entre el exterior y el interior de la ciudad. Esto es metafórico, pero está bueno, porque en todo caso, está bueno obtener la idea del foro como nexo de unión y de comunicación. ¿No? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. En realidad lo que está en la ciudad, el concepto metafórico es que traspasa la comunicación, traspasaba los muros. Ese es el concepto inicial que pervive el día de hoy con todas sus modificaciones, pero el concepto parte de ahí, parte de lo que es la cultura occidental, ¿no? La república, la primera democracia occidental conocida. ¿No? En lo legal, hay un tema legal también, que esto es hoy, ¿no? El foro, todos sabemos que es un lugar donde están los tribunales, ¿no? Y los tribunales escuchan y determinan diferentes causas, ¿no? Escuchan las partes y se llega a una conclusión. De ahí el término práctica forense, que es la práctica en los foros, ¿no? Lo vemos en las películas, lo vemos en todos lados, no sé si habrá algún abogado ante nosotros, la práctica forense era eso, era eso, incluso en las etapas de las leyes primigenias, ¿no? Donde era exponerse, exponerse, exponían las partes y se llegaba a una conclusión, o no se llegaba a ninguna conclusión, por lo general sí, bastante injustas al principio, pero bueno, hoy también. Pero en lo legal también tiene un núcleo que parte de esa idea de un lugar de comunicación, básicamente, ¿no? Actualmente, digamos, podemos, no sé, actualizar las definiciones diciendo que es una reunión, o son reuniones, como la que estamos teniendo hoy. Esto podría tranquilamente ser un foro, pero no del todo, ¿no? Donde sí lo va a hacer el presente formalmente y oficialmente Olga, y lo va a hacer mucho mejor que yo, yo simplemente estoy introduciendo el tema, ¿no? Una definición es, el foro es una reunión en sí misma, en donde se celebra, ¿no? Se celebra una reunión para discutir o para debatir asuntos de interés para un auditorio que puede intervenir en la discusión, se decía primigeniamente. Ahora deberíamos decir donde se debe intervenir en la discusión. En este sentido, y acá la importancia de lo que quería decir, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, en este sentido, donde la gente debe intervenir en la discusión, el foro ya no es un lugar de encuentro solamente, es una técnica de comunicación. El foro en sí mismo consiste en una técnica de comunicación. Quiere decir que es un modo de comunicar el foro. El foro en sí mismo, con sus participantes, con sus idas y con sus vueltas, en el foro es tan importante, una mala respuesta como una buena respuesta. Es importante porque se va a generar ahí la discusión, se van a llegar a conclusiones. Si bien hay conceptos técnicos que no varían, sí varían los modos. Sí varían los modos. O sea que el foro representa hoy por hoy una técnica de comunicación y discursiva en sí misma. Es importantísimo el foro. Y ahí, bueno, conversa gente que tenga siempre un interés común. El foro siempre es grupal, tiene sus características, ¿no? Tiene su movimiento, su ética. Siempre es grupal y tiene que haber uno o más moderadores, ¿no? Por ejemplo, los foros de Internet, que ya no... Las plataformas de Internet que crean sus propios foros, esto no tiene tantos años, ¿no? Por ahí nos parece común hablar de foros, pero no tiene tantos años la creación de esto, ¿no? ¿Cómo empieza? Con usuarios de esos foros, primero tiene que haber usuarios, que generan múltiples mensajes, o generan un mensaje, si se quiere, determinado. Puede ser una pregunta. No importa que sea. Estos primeros mensajes generan múltiples respuestas, ¿no? O sea, que hay unos mensajes primeros, hay una génesis de mensajes originales que después derivan en muchísimos otros mensajes, ¿no? Que van enriqueciendo, van nutriendo, en definitiva, el tema de discusión, ¿no? Ese tema original se va enriqueciendo con sus idas y con su vuelta en el foro, ¿no? Digamos, los foros son un espacio ideal no sólo para solucionar problemas acerca de un aspecto concreto, sino también, alguien dijo, no recuerdo quién, lo definió el foro como una especie de cafetería virtual, donde conocemos personas que tienen gustos en común y objetivos en común, objetivos comunes, como en GDC. Con lo cual, un foro es el espacio de GDC, va a constituir nuestro espacio, el espacio central de GDC. Un espacio ideal para poder expresarnos absolutamente libre, de forma libre, vamos a expresarnos libremente, siempre democráticamente, con respeto. Para aprender y para enriquecer lo que ya sabemos, lo que ya aprendimos, o lo que es más, lo que creemos que sabemos. Entonces, haciendo un paralelismo con esa primera definición de foro romano, que estaba, porque foro, viene de forum, quiere decir afuera, en latín, afuera. Y se tendría como nexo de comunicación con el adentro, y el adentro con el afuera. Esto es lo mismo. Nuestro foro va a ser el lugar donde se articule y tome brillo todo lo que sabemos o queremos saber, para darle otra forma, para resignificarlo, para darle color, para darle jerarquía, de manera tal que cuando lo comuniquemos con el afuera, seduzca tanto que el afuera quiera pertenecer a nuestra cooperativa, a nuestra empresa, a nuestro negocio. Dicho esto, así tan burdamente, pasando por la historia de manera muy, digamos, en trazo grueso, le voy a dar, ahora sí, ahora sí, la palabra a la persona que más sabe de foros en el mundo, que es Olga Caldera. Ay, Gabriel, por favor. Tú lo dices de una manera, yo estoy aprendiendo junto con la comunidad, estoy aprendiendo con todos, además que somos una cooperativa y esto lo estamos construyendo entre todos. ¿Verdad que sí? A ver, ¿quién está de acuerdo que esto lo estamos haciendo entre todos? Y que esto es de todos. Mira cómo están colocando ahí que sí, con el uno, tal, todos, mira, porque así es. Somos una comunidad, esto lo estamos haciendo entre todos nosotros. Me encantó ese concepto que diste, Gabriel, realmente es así. Y bueno, claro, en el foro nosotros tenemos herramientas al servicio de la formación e información. Y es un sitio donde vamos a encontrar herramientas espectaculares donde nosotros vamos a poder no solo colocar contenido de valor para todas las personas que entren al foro, sino que también vamos a encontrar ese contenido de valor que van a aportar muchísimas personas en la comunidad, porque tenemos una comunidad que está muy bien formada. Fíjense que a mí a veces me han dicho, no, porque hay desorden o no, quizás hay falta de información, pero no porque no la demos, sino porque no la buscan. Es algo muy diferente. Nosotros estamos preparando toda la información para que ustedes la tengan a la mano en los code paper, en los e-books, en videos tutoriales, en estas reuniones, en el foro, en el e-learning, que es un sitio donde todos los directores van a tener que completar su curso, no solo hacerlo, sino aprobarlo. O sea, que tenemos material increíble para que todos nosotros tengamos estas herramientas en nuestros servicios, no solo para formarnos, sino para informarnos. Además de los grupos de WhatsApp por donde pasamos las últimas noticias que se están pasando por ahí. Entonces, realmente me encanta porque en este foro hay algunas cosas que yo les voy a mostrar ahora en vivo el foro y sí me gustaría aclarar o poner bien de primer lugar que en el foro vamos a encontrar cosas que de repente no nos gusta en la manera como pregunten, pero de eso se trata. Aquí vamos a encontrar personas con muchas ideas, con muchas culturas. El foro está en inglés, pero por supuesto que tiene un traductor para que lo podamos colocar en portugués, en inglés, en español, en italiano, en francés, en todos los idiomas que nosotros queramos. Además que vamos a encontrar de repente que una persona hace una pregunta que para muchos puede ser básica, pero para otros puede ser muy importante su pregunta y todas van a ser importantes y todas van a tener respuestas. Así que en el foro debemos ser tolerantes con toda nuestra comunidad porque alguien va a poder preguntar qué significa membresía y alguno dice, pero cómo van a hacer esa pregunta, si eso es lógico. Bueno, no, pero para alguien que está entrando nuevo a este espacio no sabe que es una membresía. Entonces, ser tolerantes con todas las preguntas y con todas las personas que estén ahí. Sí, por favor, como decimos, tenemos mucho material para informarnos. Es bien importante que cuando vayamos a dar una respuesta, aun cuando sea muy básica la pregunta, nosotros demos también respuestas. Quizás mi respuesta no esté tan completa como la respuesta que vaya a dar Gabriel, pero igual está de parte del que la lea, bueno, tomo de aquí, tomo de acá, no es que va a decir, este no sabe ni responder. Vamos a trabajar la tolerancia y el respeto en el foro. De hecho, hay algunas condiciones allí donde se dice de no ocenidades, no vulgaridades, no insultos, no bullying, no xenofobias. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo eso, pues somos una comunidad donde estamos realmente participando con muchos valores, como lo es los valores de la cooperativa. Entonces, sí informarnos para no confundir a las personas que están preguntando. Es bien importante y material para tener la información perfecta o exacta o como debe ser, si la tenemos. Bueno, fíjense, ya vamos a ir al foro, pero ¿qué voy a encontrarme en el foro? ¿Yo hago algo, gano algo por entrar al foro? Sí, si tú preguntas, ganas. Si tú respondes, ganas. Si tú participas, ganas. ¿Qué gano? ¿Gano puntos? ¿Y qué voy a hacer con esos puntos? Bueno, en estos momentos, como les dijimos al principio, estamos construyendo esto entre todos. Aún no tenemos los productos o premios, pero todo lo que es del foro es del foro. O sea, todos los puntos del foro son para canjearlos en el mismo foro. Entonces, vamos a ver cuánto yo me gano por preguntar, cuánto puntos yo me gano por responder, cuánto puntos yo me gano por participar. Es más, el solo hecho de que tú entres al foro, vas a ganar solo por entrar. Vas a ganar solo por registrarse. A ver, ¿cuántas personas aquí están interesadas en registrarse ahora mismo en el foro? A ver, con el número 5. A ver, ¿quiénes están interesados en registrarse ya al foro y comenzar a ganar puntos? Y no solo me voy a ganar los puntos, voy a ganar información porque tenemos un equipo preparado que están ahí nada más esperando que ustedes hagan las preguntas para ellos responder. Ese equipo son nuestros administradores, son nuestros embajadores, son las personas. ¿Quiénes son los embajadores? Váyanse a la página de GDC y busquen a los embajadores y ellos están ansiosos por responder, tan ansiosos como están ustedes por preguntar. Entonces, vamos a colocarles aquí el link del foro para que lo puedan conocer. Bienvenidos al foro. Ya tenemos que hay personas que están haciendo sus preguntas, así que lo tienen acá. Zoe lo va a compartir también en el chat para que ustedes lo puedan ver. Y me voy a ir en vivo. Voy a compartir la pantalla para poderles mostrar entonces de una vez cómo podemos entrar al foro. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer? Sí, tenemos a nuestras asesoras también, Shirley Sánchez y Graciela Barrera, que van a estar también apoyando a todos los directores en cuanto a todo lo que tiene que ver con preguntas que también se van a hacer al foro y seguro se las van a preguntar a ellas. Voy a compartirles aquí. Y me dicen, por favor, en el momento que ya estén viendo nuestra pantalla. Gracias, Zoe, por compartir el enlace. Muchas gracias. Recuerden que estamos en periodo beta también acá. Acá ustedes se han encontrado de repente con algunas cositas como, por ejemplo, aquí quiero mostrarles que se ve montada las letras. ¿Ok? Sé que de repente me van a empezar a preguntar, Olga, ¿eso está mal? ¿Está montada? Paciencia. Estamos en esto. Pero es nada más en la primera parte que van a ver eso, pero ya tenemos preguntas que están haciendo nuestros colaboradores, nuestras embajadoras acá y ustedes también van a poder entrar a hacer preguntas. Ya hay muchas personas que tienen preguntas para colocar aquí en el foro y ellos están preparados ya para responder. O sea, ¿por dónde me voy a registrar? A ver, usted se va a registrar, usted va a colocar el link que mostró Zoe, ¿sí? Zoe pasó un link en el chat y ustedes por ahí se van a registrar. Ustedes van a encontrar cuando se vayan a registrar esta pantalla. ¿Ok? Les va a salir así, donde ustedes deben colocar su correo, una clave cualquiera, repetir la clave y el username es el nombre con que lo van a encontrar. ¿Sí? Y no es un robot y se registra. ¿Ok? Aceptan los términos y condiciones para que les puedan permitir el registro. Una vez que ya tenga su registro, entonces entran y van a, les va a pedir el correo y el password. Yo voy a colocar el mío, ¿ok? Fíjense que coloco y le doy entrar. Si me están copiando, ¿verdad? Si olvidé la clave, se puede recuperar. Ustedes le dan, olvidé mi clave una vez que la hayan creado y pueden recuperarla, le llega su correo. Entramos. Y una vez que entro, es importante que ustedes vean que una vez que ustedes entran a su panel, ustedes llenen su perfil, llenen todos los datos de su perfil. Entran a su perfil, es importante que llenen todos sus datos para que así puedan reconocerles y ver quiénes están respondiendo. Ustedes pueden cargar su fotografía, también pueden colocar su nombre, su apellido, el cargo, la posición que tengan, si son directores, usuarios, miembros, premium, elite, la organización en la que están. Pueden hablar acerca de ustedes, colocan su dirección, o sea, su ciudad, su país, si tienen su página web, su correo, todos sus teléfonos y sus redes sociales. Hay redes sociales aquí, Google+, por ejemplo, que ya no existe, ya no está, pero esto no es algo que nosotros podemos quitar porque este es un foro que no ha sido, que lo hemos editado nosotros ni creado nosotros. Entonces, esto es algo que se pidió ya a esa empresa para que lo quiten y coloquen en otras redes sociales como Instagram y como WhatsApp. Una vez que ustedes ya han colocado todos los datos de su perfil, entonces ustedes ya pueden empezar a hacer preguntas y responder. Si se van al home, ustedes van a encontrarse con esta página que es donde están ya, ¿por qué no salen aquí todas las personas que están registradas? Solamente salen aquellos que han hecho sus preguntas, ¿sí? Si no me ven aquí es porque yo no he hecho preguntas aún. Por favor, coloquen sus fotos, aquí ya colocaron uno, coloquen fotos importantes que hagan, que lo editen, editen su perfil. Vamos a ver las preguntas. Estas son las preguntas. Ok, ya tenemos preguntas de nuestra embajadora Marilena Giraldo, de también Graciela Barrera y otra persona que hace dos minutos ya hizo su primera pregunta. Fíjense, vamos a darle un aplauso a esta persona que ya entró al foro y ya preguntó. Quiere decir, a ver, esta persona que no colocó su nombre, a ver, si está en la sala, díganos cuántos puntos ya se ganó. Porque les voy a decir cuántos puntos se ganó esta persona por haber entrado hace dos minutos y hacer su primera pregunta. Si esta persona está en sala, informe cuántos puntos ya se ganó. Fíjense, nada más por registrarse, ya ganó puntos y ya se los voy a mostrar. Ok, pero por favor, tienen su perfil bien. Algo importante, cuando vayan a hacer las preguntas, del lado derecho, lateral derecho, van a encontrarse con las categorías. Fíjense que tienen categorías de la cooperativa, de los miembros, del Patronal Chair, del Pool de Expansión, de GDC Clubs, de GDC Academia, del Programa Director, de Comunicaciones y de otros. Si van a hacer una pregunta de la academia, no la hagan, por favor, en el programa de, en el de Club o en el de Expansión de Pulse, en el Patronal Chair. Vayan a hacer las preguntas, formúlenlas, donde realmente van. Si es del programa de director, yo le doy clic. Aquí, donde dice programa de director, ¿verdad? Aquí ya hay preguntas que hizo Graciela del programa de director. ¿Y dónde hago yo mi pregunta? Fácil, ven este cuadro de aquí arriba. Arriba. Ustedes esto lo pueden traducir, todos ustedes en sus celulares, en sus computadoras, le dan traducir. Y esto se los va a llevar a español, a portugués, a italiano, en el idioma que quieran. Aquí arriba yo puedo colocar mi pregunta. Aún cuando esto está en inglés, yo puedo hacer mi pregunta en español. No hay problema. Aquí dice ask, que es preguntar. Formulo mi pregunta y le doy ask y me va a salir. ¿Bien? OK, perfecto. Vamos a ver esto de artículos. ¿Quiénes son los que van a crear los artículos? Estos artículos, aún no hay artículos porque no está todavía habilitada esa sección de los artículos. Ahí se van a colocar artículos. Y estos de los contribuidores, que son los que están, vamos a colocarlo acá, ya voy un segundo. Me voy a ir al home para hacerlo desde ahí porque desde el programa de director no hay. OK, si me voy aquí al home, le doy donde dice contribuidores y van a salir todos los que ya se han registrado. Está Olga, están las personas de administración, está Gabriel, ya tenemos aquí, Graciela, Sebastián, Ángela, Ariane, Marielena. Esas son las personas que ya están acá y que están haciendo sus preguntas. Ustedes se registran y también van a aparecer. Ahora bien, estos son los administradores, o sea, las personas que les vamos a ir respondiendo a ustedes. Y ustedes van a ir colocando sus preguntas acá. OK, voy a mostrarles cómo ustedes, a ver, organización. En la organización ustedes colocan la organización en la que está ahí, Yellow, UBIS, GDC, el nombre de nuestra empresa. Ahí, Yellow.com, UBIS, pueden colocar el GDC, Cooperative. OK, aquí abajo al final, en la parte inferior izquierda, ven el home, términos y condiciones y dice help. Si ustedes les dan ahí donde dice help. Este foro es nuevo, no es el mismo. Está totalmente nuevo. Fíjense que no hay más preguntas que las que están hechas aquí. Y el que ya estuvo registrado en un foro anterior debe registrarse de nuevo con, puede ser su mismo correo y otra clave. Pero deben hacer nuevamente el registro. OK, a ver, ya les voy a mostrar dónde están los puntos. OK, los puntos. En idioma portugués sí está. Si le das al traductor, Carlos, te va a salir en portugués. Cuando le das al traductor, tú seleccionas el idioma. Aquí yo le puedo dar a español y se me va a traducir todo en español. Si yo le doy aquí help, OK, entonces aquí me sale. Olga, ¿se escucha? Sí, te escucho, Gabriel. Es simplemente configurar los celulares o los ordenadores con el predeterminado, el navegador que sea Chrome, descargar el traductor, poner el idioma y automáticamente. Automáticamente es la manera más sencilla sin copiar y sin pegar, sin hacer nada, de poder traducir. Que el predeterminado sea el Chrome, descarguen el traductor, pónganlo en el idioma que quieran y automáticamente cuando aparezca la página la ponen en el idioma que quieran. Simplemente eso. Así es. Igualmente en los celulares es muy sencillo. En la parte superior derecha del celular, a los que le aparecen tres punticos, le dan clic y le sale traducir página. O traducir. Le dan clic y se les traduce todo el foro. Yo aquí no tengo traductor porque estoy viendo clases de inglés y me estoy obligada a aprender. Entonces, lo necesito así. Entonces, fíjense, no descargué el traductor, Gabriel, porque si no me veo tentada a traducir. Bien, fíjense, aquí vamos a ver los puntos. ¿Ok? Los puntos del sistema. Aquí están. Sí, se puede descargar el complemento. Miren, todo el que entra solo por entrar le dan y participar en la primera vez, ya por entrar le dan 50 puntos. 50 puntos se ganó la persona que entró ahorita y se registró. Pero, ¿por qué tiene 55? Porque entró hoy y por participación diaria tiene 5 puntos. O sea, que todo el que entre y se registre ya tiene 55 puntos hoy. A ver, ¿quiénes se van a ganar esos 55 puntos hoy? Con el número 2. Ya, Zoe, qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más se va a ganar esos 55 puntos? Excelente. Vamos a participar y vamos a informarle a todas las personas que entren porque aquí nos vamos a formar y nos vamos a informar. ¿Sí? Entonces, esos 55 puntos, Gabriel, mira cómo está la gente. Ya esperando que, William, si no ves el correo que te llega, ahí dice que en 15 minutos llega, pero igual eso llega rapidito. ¿Sí? Entonces, los puntos se van adelante. En la parte inferior, abajito, en letras azulitas, dice help. Entren ahí donde dice help. Y ahí van a encontrar toda esta información y los puntos. Así que 55 puntos. Por hacer una pregunta se ganan un punto. Pero por responderla se ganan 10 puntos. Bravo, Rosa. Fíjense. Por responderla se ganan 10 puntos. De ahí lo importante. Bueno, no me voy a ganar los 10 puntos por responder cualquier cosa. Demos información, respuestas que realmente ustedes puedan dejar algo claro y dejar un contenido de valor para que todo el que entre más tarde, mañana, puedan encontrar respuestas a las dudas que estén teniendo. Por participación de votaciones, 5 puntos. O sea, cuando yo le doy que me gusta, por ejemplo, la respuesta de Zoe, entonces por eso me dan 5 puntos. Por recibir, por yo recibir me gustas, o sea, thumb up es el dedito arriba. Por yo recibir esos votos de me gusta, tengo 10 puntos. 10 puntos y mi respuesta es muy buena y me le dan que les gusta, son 10 puntos que me están dando. Y todos podemos responder a una misma pregunta, siempre y cuando, por favor, sea una respuesta correcta. Si yo me hago la pregunta, yo misma no me la voy a responder. Ah, me voy a ganar puntos por hacerla y también me voy a ganar puntos por responderme a mí misma. No. ¿Sí? O sea, yo pregunto y yo respondo otra pregunta de otra persona, pero no me respondo la misma pregunta que yo misma me formulo. Entonces, sí, gano puntos por responder las preguntas de otras personas. Pero gano puntos también, ¿sí? Si yo recibo mucho me gusta. Responder, ajá, para la respuesta mejor, la mejor respuesta, mire cuántos puntos por la mejor respuesta. ¿Será que vale la pena esforzarse, esmerarse en hacer una buena respuesta, en dar una buena respuesta? ¿Sí? Entonces, bien importante lo que ustedes colocan aquí en el chat. Si ya yo voy a preguntar qué son las membresías elite, por favor, yo veo primero si alguien más preguntó. Porque si alguien más la preguntó, bueno, ya tengo la respuesta. ¿Sí? Si ya alguien preguntó qué es una membresía elite y ya tiene respuesta, antes de yo formular la pregunta, verifico. Porque para eso hay un filtro y para eso hay categorías y yo me puedo ahí verificar si ya está lista la pregunta o no. Y para responder, la mejor respuesta se va a llevar 25 puntos. Imagínense, la mejor respuesta se va a llevar 25 puntos. Entonces, de ahí, qué bueno y qué va a ser entre todos que lo vamos a hacer. No es que los administradores le vamos a, va a ser la más votada, la que tenga más me gusta, la mejor. Y luego los administradores, que son los embajadores, van a ver cuál es la mejor respuesta y ahí se le van a, el sistema le va a otorgar los 25 puntos. Entonces, lo de los artículos no está habilitado aún, pero cuando se coloquen los artículos, esos artículos, esos buenos artículos, se van a llevar también 25 puntos. Así que, bueno, me voy a ir adelante para mostrarles a aquellas personas que quieren saber dónde preguntan, dónde responden. Aquí arriba, aquí arriba coloco mi pregunta, aquí. Y ya hay personas que respondieron. Ya les voy a mostrar cómo respondo a las preguntas que hizo, por ejemplo, Graciela o que hizo Marielena o que ya hizo una persona que colocó aquí su nombre. Ok, vamos a ver estas preguntas, que no, aquí no se ve tan montadito. Ok. Ok, vamos a ver, miren, aquí ya hay algunas preguntas que están haciendo. Ok, los puntos se van a traducir en canjes para premios. Ok, no lo sé qué premios y sería engañarlos y llenarlos de expectativas si yo les digo que se les va a dar algo, porque aún no está planteado cuáles son los premios que se van a entregar. Pero los puntos, mientras más puntos tengas, más canjes vas a poder hacer por productos, por premios, que aún no los tenemos, pero que pronto, por supuesto, se les va a ir informando. A ver, aquí tenemos una pregunta que hizo Graciela. Vamos a entrar a la pregunta. Yo le doy clic. Ok, y aquí está. Aquí, answer this question. Disculpe mi pronunciación, estoy aprendiendo. Ok, entonces aquí, en, aquí, donde dice answer this question, yo le doy clic. Y aquí puedo responder y colocar mi mejor respuesta para ganarme mis 25 puntos, ¿sí? Y le doy enviar. Summit answer es enviar, ¿ok? Y aquí yo puedo colocar una imagen, si quiero, si quiero soportar más mi respuesta, ¿sí? Puedo colocar una imagen, puedo colocar un video, puedo colocar un, insertar un link, ¿sí? Puedo quitar el link, puedo colocarla en negrillas, en cursivas, subrayado, tipo de letra. O sea, aquí tienen ustedes para colocar una muy buena respuesta. Aquí arriba, William, vas a ver, debajo del logo, perdón, de Global Digital Corp, perdón, ves que dice, ask your question here. Aquí formulas tu pregunta. ¿Qué es una membresía? Ejemplo, ¿eh? Cuando yo coloco qué es una membresía, me van a salir de inmediato las palabras clave. Fíjate cómo sale, cómo activo una membresía Premium Elite, se puede tener varias directorias de una misma ciudad. Todo lo relacionado a membresía me va a salir aquí. ¿Vieron qué interesante está? Y yo le doy ask, que es preguntar. Obviamente, esto no lo voy a preguntar yo, ¿ok? Pero si coloco, por ejemplo, pool, que es pool, que son pool de expansión. Bueno, ahorita no hay nada formulado con esto. Fíjense, es bueno, aquí ustedes pueden ir viendo todo lo que tenemos, ¿ok? Membresías, directorías. A ver. Tampoco, sí, miren, sale una. Se pueden tener varias directorias en una misma ciudad, ¿sí? Fíjense lo que estábamos diciendo. Aquí, cuando ustedes hagan la pregunta, ya les va a salir si hay preguntas relacionadas con alguna de las palabras que ustedes están colocando. Y eso va a evitar que estén haciendo preguntas repetidas. Porque aquí ya ustedes pueden ver, ah, ya, yo voy a preguntar algo sobre la directoría. Déjame ver qué dice aquí, qué es esto. Se pueden tener, ah, ya Graciela preguntó. Se pueden tener algo relacionado con las directorías. Ah, pero esta no es la pregunta que yo quiero hacer. Ah, entonces sí la formulo. ¿Ven? Entonces, es bien, bien interactivo. Muy, muy sencillo. Y muy, de verdad, a mí me encantó cómo está hecho este foro. Realmente es un espacio para que lo aprovechemos al máximo. Así que vamos a aprovechar, Gabriel, de responder las preguntas porque ya nos quedan pocos minutos. Y, bueno, voy a irme entonces a la sala con ustedes para poder responder. ¿Sí? Y Gabriel está aquí con nosotros en la sala. Ya llegué, ya estoy aquí en la sala. A ver, vamos a ver las preguntas. Déjenme parar de compartir aquí para verlas bien. Ah, por favor, sí, tengan cuidado con los, la ortografía. Sí, importante la ortografía. Recuerden que no solo nosotros estamos entrando aquí al foro. También están entrando personas que quieren conocer nuestro foro. Están entrando personas que están conociendo la cooperativa. Y, bueno, de verdad que daría como pena que encuentren tantos errores ortográficos u horrores. Entonces, por favor, sí cuiden bien la ortografía. Recuerden que si no colocan signos de interrogación va a parecer que está afirmando lo que está escribiendo y no preguntándolo. Entonces, no vamos a saber si es una pregunta o una afirmación lo que está haciendo. Entonces, bien importante esos signos, bien importante comas o puntos, tener en cuenta eso y la ortografía en cuanto a escribir bien las palabras. Bueno, por ahí acepté que me dijeran Olga con H, pero es sin H, por favor. Así que estar bien pendiente con todos esos detalles. Sí, 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 hay palabras que cuando se hace la traducción, obviamente, porque pool es piscina también en inglés, pero sí, cuando se habla de los pool hay algunas cositas que se traducen así. Pero escríbanlas, escríbanlas en español, respóndalas en español. Yo, por ejemplo, lo dejé así en inglés y pregunto y respondo en español igual. Pero sí, cuando no entiendo alguna palabra, pues sí lo llevo al traductor. Los puntos van a ir donde dice help. Se los estoy escribiendo aquí en el chat. En la parte, ay, se escribió mal. En la parte inferior, abajito, muy abajo, en letras azules, dice help. Ustedes le dan clic y ahí van a poder ver los puntos. Sí, háganlo con calma. No se está premiando el que escriba, el que dé la respuesta más rápido, el que responda más rápido. No, se va a evaluar el que haya una mejor respuesta, el que tenga más me gusta, el que tenga más puntos positivos allí. Entonces, eso se va a evaluar. Recuerden que esto no es un sitio de preguntas y respuestas, es un sitio de interacción. Entonces, bien importante que entremos para apoyarnos en cuanto, si yo entro y necesito saber cómo, qué días pagan los pools y alguien no sabe, entonces alguien entra y bien con información veraz pueda entrar y dar la respuesta. A ver, en esta aplicación, la pregunta con su correspondiente respuesta posiciona en los buscadores con su URL. La verdad, Arturo, te mentiría si te digo que lo sé, pero lo voy a preguntar. Pero es buena pregunta para que la hagan en el foro. Lo pueden hacer. En tu compro, se miran los puntos ganados. Sí, ustedes, exacto, ustedes, bueno, ya quité de compartir la pantalla, pero ustedes pueden ver los puntos que han ido ganando todas las personas que están entrando y están haciendo preguntas y respondiendo. Ahí ya van viendo los puntos que van ganando, que van obteniendo las personas. Ah, gracias, Arturo. Gracias. No me di cuenta que no tenía el signo, ¿vieron? El signo de interrogación, le estás confirmando. Ah, ok, perfecto. Ok. Sí, pueden interactuar, aquí pueden, sí, cualquier persona puede entrar y preguntar y nosotros responderles. Cualquier persona puede entrar a registrarse. Cualquier persona puede entrar a registrarse y hacer su pregunta. Sí. Bueno, ¿qué otras preguntas? Ahí van apareciendo los puntos de las personas que van ganando los puntos y ustedes, de acuerdo a los puntos que vayan acumulando, ya pueden ir viendo cuando salgan los premios que van a salir ahí también publicados. ¿Por qué premios o productos ustedes pueden ir canjeando? Así que ya está abierto entonces nuestro sitio de información para todas aquellas personas que ya se empiecen a registrar. Ya hay personas que van a empezar a hacer las preguntas y nosotros a responder. Así que, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Este es otro foro totalmente aparte, no tiene nada que ver con el otro. Todo aquí empieza desde cero. Así que, por eso se están registrando nuevamente con un nuevo usuario y una nueva clave. Entonces, vamos a darle vida a este foro, vamos a comenzar haciendo nuestras preguntas y dando respuestas desde ya para que empecemos ya a hacerlo de manera ordenada. Recuerden que están las categorías, háganlo por categoría. Recuerden también leerse el foro de las condiciones que están ahí. Y tener tolerancia, paciencia con todos y apoyarnos entre todos como comunidad. Así como colocaron juntos como uno, más juntos que nunca. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen un feliz día y que sigamos en esta semana de celebración. Muchos éxitos para todos. Gracias, Gabriel. Hola. Ah, se escucha perfecto. Olga, ¿podés abrir el micrófono? Así estamos juntos, ¿eh? ¿Podés abrir el micrófono? A ver, Olga. Ya los liberamos. A ver, Olguita. Así nos despedimos juntos. Bueno, yo voy a hacer muchísimos puntos en el foro y cuando me gane el viaje a Panamá por los puntos, quiero que Olga me haga un recorrido por Panamá tan excelente como lo hizo con el foro. Recorrimos cada rincón en menos de una hora. Una maravilla. Así que cuando haga varios puntos más de los que tengo y me gane el viaje a Balboa, por ejemplo, quiero este mismo recorrido con esta excelencia, con este poder de síntesis y con esta claridad. Así que bueno, excelente, excelente. Lograste transmitir el espíritu, lograste transmitir lo que es el espíritu del foro como herramienta de comunicación en sí misma, como una unidad cooperativa, plural, excelente, Olga. Quedó clarísimo y genial, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, realmente nosotros estamos preparándonos para darles a ustedes la información, la mejor información, que ustedes tengan un sitio donde ustedes puedan tener un lugar de encuentro, donde ustedes puedan comunicarse y nosotros poder aportar también. Para las personas que están preguntando dónde ven los puntos, en la parte de abajo, final, abajito, muy abajito, en letras azules, dice Help. Lo escribí y lo vuelvo a escribir en el chat. Ahí ustedes le dan clic y van a encontrar todos los puntos. Lo van a ver en la parte, cuando entren a Help, lo van a ver en la parte inferior. Bajan, bajan, bajan y van a encontrar los puntos. Así que, bueno, ya tenemos otra reunión. Los invitamos a que vayan a la reunión con Bernardo de YTC y los estamos liberando a tiempo. Así que muchas gracias a ustedes. Ya mismo a YTC, el señor Guasuf Bernardo, mi amigo, desde Córdoba, desde Villa General Belgrano hacia el mundo, con la reunión de YTC, y les pido por favor, Olga, por favor, a todos, estén pendientes de las últimas noticias. Colocar el link y estén pendientes, estén pendientes de las últimas noticias porque va a haber una explosión de redes sociales. Facebook, Twitter, Telegram, Zoe, Zoe, que me has preguntado. Va a haber una explosión y vamos a necesitar de todos ustedes para que esto suceda. Así que, bueno, pendientes de las últimas noticias porque va a haber una explosión en las redes sociales y eso va a depender muchísimo de ustedes. Contamos con ustedes. Así que, bueno, gracias, Olga, gracias a todos. Excelente. Festejemos este nuevo espacio. Aprovechémoslo. Interactuemos. ¿Para qué? Para que cuando comuniquemos con el afuera, los maravillemos, como hacían los romanos. Gracias a todos y vuelen, vuelen, vuelen para WTC. Gracias, gracias y genial semana, bendiciones para todos. Gracias, igualmente para todos.